¿Sabías que 193 países del mundo están trabajando para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Uruguay sumó valor a través de su política antitabaco, lográndose el descenso del número de fumadores, especialmente en la población de jóvenes de 13 a 17 años. Sumate vos también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Subtitulado por Jnkoil